¡Hola, chicas! ¿Jugamos tenis? ¿Están dando clases de tenis? No, claro que no. Borgmeier, Skolovich, los contraté para operar la máquina y filmar las sesiones. Como todos unos profesionales en recoger pelotas. Esperen a vernos en acción. Sabrán que somos todos unos profesionales. ¿Y ustedes al menos saben jugar tenis? Hoy las canchas de tenis de Angel Grove. ¿Mañana? Wimbledon. ¿Wimbledon qué? Solo operen el equipo. Ashley, no sabes cuánto lo siento. Yo no quise hacer eso. Estoy bien. Gracias. Solo tengo que limpiarme. No es real. Es solo un robot. Turgón. Turgón. Go. Mighty engines for turbocharged for more. Drive for awesome. Go. Power Rangers Turbo. Go. Power Rangers Turbo. Go. Power Rangers Turbo. Go. Power Rangers Turbo Hoy presenté, de revés, los Rangers Robots ¿Sí? Justin, ¿quieres venir? No, bueno, ahora no Bueno, adiós Hola, Justin ¿Las chicas tomarán clases de tenis con Skully Bulk? ¡Vamos! Ah, Justin, rompiste mi radio Lo siento, lo repararé, vamos Debemos buscar a Ashley Muy bien, Ashley Skull filmará la sesión para que veas lo que haces muy mal Muchacho, enciende la máquina ¡Aquí va! Ah, eh, fue mi culpa, no se preocupen por eso Fui yo Pero vi los cables, estaban aquí Tal vez se rompió su comunicador TJ, tú no lo viste Pero algo le pasó a Ashley Descuiden, lo reparo en un momento Recuerden, chicas No hay problema, si les falta fuerza Solo traten de que la bola pase la red Directo hacia Skull ¡Listo! Bien Observen al maestro Déjame intentar Muy bien Aquí va, pequeñita ¿Lista? ¡Buen disparo! Tuviste suerte TJ, ¿viste eso? Nunca había tomado una lección de tenis Tiene facilidad No por eso es un robot Eso Es jugar Ah, Skull ¿Tendrás otra raqueta, por favor? Ah, pues Sí, sí, claro Otra raqueta Sí, sí, sí Sí, Porto Ahora están filmándose Tráeme a filmador Enseguida, mi reina Clic, clic Llego tarde Me gusta la decoración Vamos a almorzar, muñeca Su especialidad es enredar a su víctima con película Y rápido como un flashazo Míralo ¡Excelente! Sí, y muy efectivo Mirabilidad ¡Qué rollo! Un rollo de película Bien Elgar, ve con él y no pierdas un solo rollo Sí que sí De monstruos Mis favoritas Silencio Entro en escena Todos a correr cuando diga acción ¡Esperen, esperen! ¡Oigan! ¡Aún no hemos dicho nada! Un momento Si no es la verdadera Ashley No podrá ser Morphosis Será una prueba No podemos esperar Están en problemas ¡Ah, qué bueno que pudieron venir! Esta escena los va a dejar hechos todo un rollo ¡Ay, muy bien, inútil! Arruinaste a un pirañatron en buen estado No te preocupes, amigo Lo arreglaré en edición Alfa, necesitamos a Carlos Sí, enseguida Cambio a turbo Carlos, qué bueno que te veo Ashley sí puede hacer Morphosis ¡Claro que puede! ¡Vamos! Cambio a turbo No, ya estoy muy cansado Es hora de terminar con todo esto ¿Para qué enviar a ese monstruo a hacer el trabajo de un mutante? Si al menos pudiera descubrir cómo funciona esto ¡Ah, debe ser aquí! ¡Ah, lo logré! ¡Muy bien! ¿Quieres una lección de tenis? ¡Ay, qué mala puntería! ¡Alguien desconecta esa cosa! ¡Ya voy! Detente Y no vuelvan Todo se acabó, Elgar Tú lo pediste Mejor me voy, pero los voy a acusar con mi tía ¡Rayos! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, oye! ¡Ahí no! Toma, toma Y uno, dos Y eso ¡Oye! ¡Regresa! ¡Chaito! Te veré luego en el cine, viejo ¡Adiós! ¿Estás bien? Sí, vamos tras él ¡Por aquí! ¡Ahí está! ¡Excelente, excelente! Ahora la escena en que los morro La única escena que vas a ver es cuando dejes el planeta para siempre ¡Jamás resultará, viejo! ¡Ay, mamá, no! ¡Corte, corte! ¡Esto no debía ser así! ¡Perfecto! Creo que ahora llegó el momento de exterminarlos ¡Ya me cansé de este sujeto! ¿Qué pasa? No puedo moverme Está muy ajustado ¡Se imprime, se queda! ¡Haga fuerza! ¡Tal vez seda! ¡Todos miren a la cámara! ¡Olvídalo! ¡Ay, no resultó! ¡Oye, firmador! ¡Tenemos en mente un final para ti! ¡No, no, 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 no! ¡Lancen los torpedos! ¡Necesitamos Rescue Megazord Power! ¡Ya! ¡Aquí yo soy el director y yo digo que Tomás se hace! ¡Aquí yo soy el director y yo digo que Tomás se hace! ¿En serio? ¡Pues eso está por verse! ¡Empezamos por un acercamiento! ¡Acá estoy! ¡Y ahora estoy de este lado! ¡Sonrían! ¡Ah, muy bien! ¡Vamos a enviar a este payaso a la sala de edición! ¡Artility Power, ya! ¡Ay, mamá, no venía en el guión! ¡Tú, Martín, el Power! ¡Fuego, el fuego! ¡Acabaron con filmador! ¡Porto, ven acá! ¡Rápido, antes de que te convierta en Morsa! ¡Necesito un monstruo que les dé a esos Rangers una verdadera lección! ¡Ajá! ¡Creo tener al monstruo perfecto! Ashley, ¿podría hablar contigo? Sí, Justin. Dime. Quiero ofrecerte disculpas. Es que pensé cosas muy locas sobre ti. ¿Cómo qué? No, olvídalo. Es una locura. Oye, Justin. Tengo un problema en matemáticas. ¿Podrías ayudarme? Seguro, Carlos. Justin sospechará. Creo que vio los cables. Es cierto. Sabe demasiado. Es mejor que lo vigilemos. Justin, ¿es tu nuevo radio? No, es de TJ. Lo rompí y lo reparé. ¿Qué más se puede hacer, no? ¿Qué más se puede hacer, no? ¡Justin! ¿Eres un robot? ¿Qué más se puede hacer? ¡Justin! ¿Qué pasa? Todos son robots. Sí, y traiga también una orden de moscas. Mi reina, ya tengo al monstruo que te dará la chispa que necesitas. ¡Es alto voltaje! Es por aquí, ¿verdad, madame? Supongo por su belleza que está usted al frente. Es un placer ponerme a sus órdenes. Me gusta su estilo. ¿Pero qué puedo hacer? ¿Puedo causarle cortocircuito a cualquier rangel con mi electrolátigo? Eso les dará a los Power Rangers una lección. ¡Llegó el olor electrizante! Me dolió. Carlos, la puerta te lastimó. ¡Genial! ¡Eres normal! Claro que lo soy. Justin, ¿qué pasa contigo? Ashley, TJ y Cassie. Te parecerá una locura, pero todos son robots. Ja, ja. Muy gracioso. ¡En serio! Alguien los reemplazó con Rangers Robots. Adelante. Aquí TJ. Te necesitamos con Justin en el parque. Allá vamos, TJ. No podemos ir. Es una trampa. Justin, contrólate. Es la alarma de monstruo. Debemos ir. De acuerdo, pero no nos separemos. Seguro. ¡Cambio a Turbo! ¡Saludos, Rangers! Quedarán electrizados con mi presencia. ¿Ah, sí? Carlos, espera. ¿Qué pasa aquí? ¡El siguiente! ¡Ahora sí quedarán electrificados! ¡Ah, sí! Podemos ganarte de cualquier forma. Carlos, espera. ¡Justin, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ninía! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Carlos, ¿estás bien? Eres como los demás. Alfa, teletransportanos a la cámara de poder. ¡Alfa! ¡No! ¡No son Rangers! ¡No! ¡No! ¡Alfa! ¡Alfa! ¡Oye, cálmate, Justin! ¿Dónde es el incendio? ¡Alfa! ¡Todos los Rangers son robots! ¡Sí! ¿Y qué tiene de malo ser robot? ¡No! ¡No me refiero a eso! ¡Nos están invadiendo! ¡Oh, no! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Alfa! ¡Dimitria! Tranquilízate, Justin. Es solo un experimento. Los Rangers robots fueron creados en Elter por Alpha 5 y Zordon. ¿Rangers robots? ¡También hay un robot de mí! No soy exactamente un robot. Necesitábamos que uno de nosotros no supiera que es un robot. ¿Soy un robot? Queríamos saber qué tan real podíamos hacerte. ¡Un momento! ¿Qué me estás haciendo? Listo. Esto reactivará tus circuitos de memoria. Queríamos saber si los Rangers robots podrían resistir una batalla contra el mal. Creo que aún nos falta un poco. Nadie puede reemplazar a los verdaderos Rangers, pero tal vez algún día los Rangers robots puedan ayudarlos. ¡Ey! ¡Vivatox envió a los torpedos! Es todo suyo. Sí, adelante. Acábelo. ¡Cambio a Turbo! ¡Bien! ¡Estás frito! ¿Eso crees? ¡Necesitamos Red Q-Zor! ¡Ya! ¡Aquí vamos con él antes de que destruya la ciudad! ¡Yahú! Creo que van a tener que hacer algo mejor que eso, Ranger. Oigan, estuvo cerca. ¡Ahora vamos a unirnos! ¿Qué sucede? ¡No contaba con eso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Espera! ¡No! ¡Aquí lo hago! ¡Ya! ¡Ya! ¡Asa! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Caminando así, derecho, derecho. Sigan su camino. Muy bien. ¡Fantástico! ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Ahora, por favor, tomen un descanso y yo les llamaré! ¡Cálmate, tonto! ¡Uy! ¡No puedo superar la pérdida! ¡Dos monstruos en un día! ¡Sí! ¡Es casi, casi como si tuvieran dos equipos de Rangers! ¡No sería una locura! ¿Dos equipos de Rangers? ¡Ah! ¡Tía, tía, no te muevas! Dimitria, ¿realmente tienen que irse? Los necesitan en el planeta Eltar, Justin. La vida es un camino largo, Justin. Sus pasos pueden volverse a encontrar algún día. Lamento mucho el mal rato. No queríamos asustarte. ¡Está bien! Ahora sé lo que se siente ser un niño de verdad. Me hubiera gustado enseñarte a jugar fútbol. ¿En serio? Tal vez podamos hacerlo en la próxima. ¿Lo crees? Podríamos montar a caballo, podríamos patinar y pasear en bici. ¡Justin! ¡Robots Rangers! ¡Prepárense para ser teletransportados a Eltar! ¡Adiós! ¡Mucho suerte! ¡Inicia teletransportación! ¡Adiós! ¡A luego! Para mostrarles todo lo que vamos a enseñarles. ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ah